Apadrina un árbol es la campaña de reforestación que se realiza en la avenida Rocafuerte por el Centro de Desarrollo Ambiental Generación Sustentable, con el fin de que la comunidad pasajeña participe en la siembra de árboles. Esta es una iniciativa que se tomó hace algunos días para contribuir al mejoramiento del ornato de nuestra ciudad y también considerando el tema ambiental, ya que los árboles dan mucho beneficio a la vida de los seres humanos y a muchas especies. Entonces propusimos al alcalde de nuestra ciudad para que nos dé este espacio y nosotros como organización ambientalista poder también contribuir. Y nos dio paso y entonces ahora con los señores de la obra que tienen a cargo aquí la regeneración, estamos coordinando la siembra de estos árboles. Además que estamos también a la vez aplicando lo que se aprendió la semana pasada durante la semana del hábitat 3, donde fuimos una delegación de aquí de pasaje en el cual yo tuve el agrado de participar. Y justamente en otras ciudades se está tomando mucho en cuenta el momento de hacer las regeneraciones o hacer una ciudad moderna, incorporar el tema de árboles que beneficien a la comunidad. ¿Cuáles son los tipos de árboles que se sombreran y cuántos? Bueno, aquí se han considerado dos tipos de árboles, lo que es guayacán amarillo y olivo negro. Esto es porque, bueno, y hay que recalcar que son árboles ornamentales, no son maderables como los que comúnmente se conocen, ya que están dentro de una zona urbana y para evitar riesgos de erosión del suelo o daños a la estructura física, y entonces hemos considerado más óptimo sembrar este tipo de árboles. Aún pueden sumarse a esta campaña que lleva hasta el momento 36 árboles ornamentales sembrados. El objetivo es que la persona que plante el árbol lo bautice con su nombre y cada año se realicen actividades de aniversario. La invitación es para toda la comunidad de nuestro Cantón Pasaje, para representantes de instituciones, que vengan, se sumen a esta campaña. Estamos sembrando 36 árboles aproximadamente en los tres tramos que comprende la primera etapa. En sí, el objetivo de esta propuesta es que la persona que siembre un árbol será el padrino de este árbol y el árbol llevará su nombre. Y cada año, obviamente, será el aniversario o cumpleaños del árbol. Entonces, esto viene, la siembra del árbol viene de una campaña de educación y una fiesta en sí para la ciudad de Pasaje por el motivo del cumpleaños de los árboles que van a ver aquí en la Avenida Roca Puerta.